Muy buenas cofrades, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo En el cual os voy a tratar Cómo ha sido mi año cofrade 2021, qué actos He presenciado, qué actos He participado, porque como ya Sabéis todo el mundo, este 2021 Ha sido un punto de reflexión para las Cofradías, una vuelta a empezar Por ello se han hecho muchas nuevas Procesiones y Algunas de las más importantes He estado y os voy a contar Mi experiencia, el día de hoy aquí No lo perdáis, pero antes De nada, como ya es habitual mis vídeos Tengo que daros mis disculpas Por no tener tanta constancia En el canal y la verdad Es que he subido bastantes pocos Vídeos hablando yo este año Así que nada, os pido mis Disculpas, la verdad es que estoy en una Etapa de estudio bastante intensa Y no he podido hacer muchos vídeos Pero gracias A toda la vuelta de las procesiones os tengo Que desvelar una cosa que mucha gente Sabía y otra gente no Y ya como estoy en mi canal principal Ya aquí la desvelo Como ya sabréis, tengo un canal Secundario en el cual subo Bastantes recopilaciones De vídeos de procesiones Las cuales han sido grabadas aquí Sobre todo en mi zona Sobre todo en ese canal Me he enfocado más Sobre todo en mi parte de edición La he enfocado mucho más en ese canal Incluso justo en estas épocas Que no hay estudios, es vacaciones Pues subo hasta 4 vídeos diarios Así que Sobre todo también Me he estado enfocando Un poco más Hacia ese canal Y así que nada No hablo más porque Hay para tratar mucho No hablo más porque ya es una intro larga Como siempre digo en todos mis vídeos Darle like, suscribirse Porque no cuesta nada Es completamente gratis Y a mí me ayudáis un montón Y así que nada cofrades Vamos con el vídeo Bueno pues comenzamos Y para una pequeña introducción Para tratar un poco Cómo va a ser el vídeo de hoy Va a estar dividida en tres partes La primera parte va a constar Desde principios de año Desde el 1 de enero Hasta el 16 de julio La primera etapa del año En cuanto a la cofrade Es la etapa que menos ha habido Menos actos he presenciado Casi nulos En las calles ninguno Y pues bueno pues Es la etapa de introducción A este año En el cual La semana santa Está ahí dentro En la segunda parte del vídeo Es una de las partes Más especiales Porque ahí os cuento Y os trato Cómo fue mi primera procesión Por las calles Después de toda la pandemia Bueno Que seguimos inmersa Pero La primera procesión Que se pudo hacer Y os cuento Bastante más procesiones Hasta otro punto El 9 de octubre Que esa es la etapa final Y la verdad La etapa con que más recuerdos Me he quedado Y con que más actos He presenciado Y de mayor importancia La tercera etapa Del 9 Al 31 Bueno pues Vamos allá Vamos a lo hondo No os explico más Y empezamos Por la primera etapa La primera etapa Constaba Desde el 1 de enero Hasta el 16 de julio Casi la mitad del año En cual la primera etapa Pues Como ya os he contado En una breve introducción Pues fue La que menos actos Hubo Los primeros meses Sobre todo Febrero y enero Los actos Eran muy escasos Aunque Yo quería ir A presenciar El pregón De Semana Santa Pero por aforo Restringido Y por limitaciones De COVID No pude Ya nos metemos Dentro de la Semana Santa Y como Visteis en mi canal Traje dos vídeos En las respectivas Cofradías De aquí De mi ciudad Pues hicieron bastantes Actos En la Semana Santa Y bastantes Altares Y museos Se podría decir En las iglesias Representando Las imágenes Que iban a protagonizar La salida Esa tarde Por eso Pues el primer día El Viene de Dolores Fui por la mañana A presenciar El museo El acto Que realizó La hermandad Del Amparo La verdad Fui muy bonito Ese día Y tenéis un vídeo En mi canal Que os lo estaré dejando Por aquí Ahora mismo En la tarjetita De aquí arriba Y al día siguiente El sábado de pasión Pues Fui a ver A las hermandades Que iban a salir Dicho día Que bueno No salieron Pero fui a verlas Como fue El Santísimo Cristo De la Fe La hermandad De la Cristo De la Fe Y la hermandad De la Caridad Que hizo uno De los mejores museos Que vi En toda la Semana Santa Luego de ello El Domingo de Ramos Al igual Fue un punto Muy importante Porque Por la tarde Fui a presenciar El Museo De la Hermandad De la Esperanza De Murcia Y el cual Pues hay En las puertas En un Domingo de Ramos Atípico Sin pasos En las calles En las puertas Con un amigo y yo Nos creamos La primera cuenta Cofrada que tengo De Murcia Como es Azareno Murciano Que esa Para este año Ha sido una cuenta Muy importante Y que me ha traído Muchas Muchos recuerdos Por eso fue un punto Importante El Domingo de Ramos Además De que Vimos El Museo De la Cofradía De la Esperanza Durante la tarde El lunes santo Ya entrando En la etapa central De la semana Fui a presenciar El museo Y yo creo que Para mi Ha sido El mejor museo De toda la Semana Santa Como ha sido El museo De El Santísimo Cristo Del perdón De su cofradía De San Antolín Que Meses más atrás Ese Cristo Iba a protagonizar Una de las jornadas Más especiales De mi vida Estaré dejando En pantalla Algunas de las imágenes Que grabé De ese museo La verdad es que Fue espectacular Todos los vasos montados Todas las representaciones Perfectamente Preparadas Para el público Y la verdad es que Fue un día muy bonito El lunes santo El martes santo Volví a escuchar de nuevo Los tambores Por las calles Creo que No podré dejaros En pantalla Vaya el vídeo Pero bueno Os explico un poco Que en Murcia Hay un sonido De tambor Muy característico De ese día Que el cual La hermandad del rescate Y de la salud Protagoniza Pues Ese martes santo Por la tarde Fui a la cofradía Del Santísimo Cristo Del rescate A su iglesia A presenciar El acto De los tambores La verdad es que Fue bastante bonito Volver a escuchar Esos tambores De nuevo en las calles Luego de hoy Yo fui a la iglesia De San Juan de Dios En el cual La cofradía De la salud De Murcia Había hecho Como distintas cofradías Su museo cofrado El miro de santo Yo soy de la cofradía De la sangre Pero la verdad es que No pude ir A presenciar Los actos Que se hizo En mi cofradía El jueves santo Por la tarde Fue también Uno de los momentos Más especiales Porque pude coger Un hueco Y fui Casi toda la tarde A esperar Y casi Inmergidos En la madruga Entré Y presencié El museo De la cofradía Que debería salir El día siguiente Por la mañana Como es La archiconocida Cofradía De los salcillos La verdad es que Hubo una cola Bastante larga No se si Pondré video Pero Una cola De mas de Una hora El cual pues Eh Eh Esperé como un buen cofrade Y bueno pues Llegué Y estuve ahí dentro Disfruté como un niño La verdad es que salí Justo cuando se cerraron Las puertas Y eso Nueva comienzo A la madruga Mi madruga De este año 2021 La verdad Es que ha sido Bastante Bastante peculiar Porque Me la tiré Haciendo directo Cofrade Desde las 12 de la noche Hasta las 7 Y media de la mañana Vaya madruga También Eh Por la mañana Fui después A presenciar El museo También que había hecho Mi cofradía De mi pueblo Y la verdad es que Lo hicieron bastante bien La cofradía Ya luego Durante la tarde Me quedé en mi casa Porque estaba ya reventado No pude ir a ninguna De las distintas cofradías De Murcia El sábado santo La verdad Fue bastante bonito Porque Me alejé De la ciudad de Murcia Y fui a presenciar Un museo Que tenía muchas ganas De ver Como era el museo Del cabildo De cofradías De alcantarilla De un pueblo De aquí Y fui a su iglesia Más importante A presenciar Pues bastantes Bastantes Imágenes De su semana santa Y descubrir Cosas nuevas Y ya el domingo De resurrección Fue Para mi El broche de oro Para acabar Esa semana santa El domingo de resurrección Fue a ver Y a escuchar Mi primera banda Después de Todo el largo Tiempo De pandemia Esta banda Fue la asociación Musical De Vinehan Y tengo Vídeos En mi canal secundario En el cual Estaré poniendo Ahora mismo En pantalla De como fue Ese gran concierto La verdad es que Tocaron marchas Como la madrugada Nuestro padre Jesús Mesopotamia Me transmitieron Bastante Y hasta ahí Se acaba la semana santa Pero todavía no se acaba La primera etapa Aunque si La semana santa Fue lo más importante De esa etapa Pero también Se hicieron Algunas procesiones Dentro de ella Cabe añadir Una cosa Que la primera procesión Que presencié Este año Fue la de Nuestra señora del olvido De San Bartolomé Que procesionó Por su iglesia La verdad es que fue Un momento espectacular Fue un día Que recordaré siempre Sobre Mediados de marzo Principios Del 2021 Seguimos con el vídeo Y ya Acabando la primera etapa Cabe destacar Otra procesión Que pude Estar La que fue La de Nuestra señora De la cabeza Desde la iglesia De San Juan Bautista De Murcia Y fue otra imagen Que vi Sobre mediados de mayo También Obviamente Por su iglesia Y para destacar Le acompañaba Un órgano Que en la medida De lo musical Ya era algo Y la verdad es que Tocaron marchas Instrumentizadas A órganos Bastante famosas Como fueron Campanilleros O Macarena De Abel Moreno Y hasta aquí Acabamos la primera Etapa del vídeo La primera etapa Del año En el cual Pues para destacar Fue la semana santa La procesión De nuestra señora del olvido Y la procesión De nuestra señora De la cabeza Comenzamos la segunda etapa Y fue De las más especiales Junto a la tercera Fueron las más especiales Porque volvieron A las calles Nuestras imágenes La primera imagen Que vi por las calles Después Desde 2020 Fue la imagen De nuestra señora Del Carmen Del barrio Del Carmen De Murcia Que hizo Su procesión El viernes 16 de julio Como era su día El día De nuestra señora Del Carmen Por las calles Cercanas a su feligresía Y la verdad Que fue bastante bonito Porque pasó Por el parque De Florida Blanca Y me gustó bastante Y la acompañé En todo momento La procesión completa El toque musical Quedará marcado siempre Porque No fue banda No fue ninguna banda Fueron los tambores Abriendo la procesión Pero detrás de la virgen No fue ninguna banda Sino Pues una altavoz grande Que pusieron marchas Procesionales típicas Pero Por lo menos Vi marchas Vi marchas profesionales Detrás de una virgen Y ese fue un momento Muy muy bonito Otra procesión Al día siguiente Que fue en la pedanía De Cabezo de Torres Salió Nuestra Señora Del Carmen De Cabezo Y esta vez fue Esta virgen La primera virgen Que vi El primer paso Que vi Con banda de música Desde 2020 La primera marcha Que escuché Fue triunfal Mientras que salía Desde su iglesia Sobre las Ocho de la tarde Se disponía A presenciar La primera procesión De Nuestra Señora Del Carmen Con banda La banda Que escuché Fue la Asociación Musical La Archenera Y interpretaron Bastantes Marchas típicas Como fueran Hermanos Costaleros Solemnidad O El Evangelista La verdad es que Fue una muy buena Procesión Y me quedé con Un muy buen sabor De boca De los cofrades De esa pedanía 90 meses De verano No hubieron Muchas procesiones Ni ningunos Actos Por mi zona Ya empezando Septiembre Fui de viaje Hacia León Y ahí en ello Pues Vi Y presencié Algunas de las iglesias Como estaré poniendo Ahora mismo en pantalla Algunas de las cofradillas De ahí Como fueron Las bienaventuranzas Y algunas otras imágenes De la iglesia De San Marcos Como estaréis viendo En pantalla La verdad es que León Vi algunas de sus imágenes Pero con lo que Destaco de ese viaje Fue que Fui hacia Zamora Una ciudad Bastante cofrade En el cual Os traeré Dentro de unos próximos vídeos Un Reportaje Cofrade De esa ciudad Porque Presencié casi Todos los pasos De esa ciudad Y la verdad Es que fue un sueño Cumplido Ver el museo De Semana Santa De allí Como estaréis viendo Ahora mismo en pantalla Algunas de Las mesas Y pasos Que vi De esa ciudad Con sus respectivas Imágenes La verdad es que Fue espectacular Por ejemplo Ver al 5 de copas Ver a la caída Ver a la lanzada Ver bastantes pasos Y Y fue muy bonito Además de Ver las cofradías Importantes De Ver alguna de las cofradías Importantes De Zamora Como fueron las que están En la catedral Como Nuestra Señora de la Esperanza El Santísimo Cristo De las Injurias O como los de la iglesia De San Juan Como fueron La Soledad El Nazareno De la Veracruz Y otras imágenes Pero sobre todo El museo de Semana Santa Fue espectacular Y además Para arrematar Esa tarde cofrade Ver al yacente Para acabar el día Fue brutal Una de las mejores imágenes De toda la Semana Santa De España Al día siguiente No parábamos De viajar Y fuimos hacia Astorga Una ciudad también Bastante cofrade La cual pues Vi Y me acogieron Bastante bien La gente De la cofradía De la Veracruz Y vi el museo De la cofradía De Veracruz Que está abierto Durante todo el año La verdad es que El museo de la cofradía Me encantó Vi Bastantes imágenes Que estaré dejando Por pantalla Y Astorga Tiene una Semana Santa Bastante Desconocida Pero que Yo Si fuese de vosotros Buscaría un poco más De información en internet Porque está bastante bien Astorga Me dejó con muy buen sabor De boca Ya volviendo a Murcia Se viene Como ya comenté Al principio del vídeo En lunes santo Vi a la cofradía Del perdón En su museo Y ese día Que siempre recordaré 18 de septiembre Vi el primer paso Por las calles De Murcia Capital De Murcia Centro Porque el primero que vi Fue la Virgen del Carmen Pero del barrio del Carmen Que solo estuvo en su zona Y este fue Las dos primeras procesiones El mismo día 18 de septiembre Vi la salida Como estaréis poniendo en pantalla Ahora mismo Que también está grabada En mi canal secundario Por eso digo Que como ha habido tantos actos Pues están en mi canal secundario Y vi la salida De la dolorosa De San Lorenzo Desde su iglesia Y las calles De Murcia Y también vi Uno de los momentos Más bonitos Porque vi al Santísimo Cristo Del perdón Con su paso Su trono procesional Y con sus imágenes Trascorriendo Por la ciudad de Murcia Una de las estampas Que siempre recordaré Fue sonar la madrugada Bajo la catedral Pasando el Santísimo Cristo Del perdón Y ya la vuelta de noche El Santísimo Cristo Del perdón De frente mía Y ver la catedral En la misma fronte De la catedral De fondo Fue espectacular Un momento Que se me quedará guardado Siempre Y bueno cofrades La segunda etapa Aquí acaba Pero bueno Hasta aquí La segunda etapa Del vídeo Y la verdad Muy buena etapa Y llegamos a la tercera Y última etapa Del vídeo La última etapa También del año Que fue desde El 9 de octubre Hasta el 31 de diciembre Y la verdad No os voy a mentir Fue la etapa Más especial De este año Y la más cofrades Sobre todo Bastantes actos Estuve presente En estas últimas etapas Y por qué Empieza el 9 de octubre Porque el 9 de octubre Fue cuando Por primera vez Después de tanto tiempo Visité Una ciudad Andaluza Y estuve en el 9 de octubre Y estuve en el 9 de octubre Y estuve en el 9 de octubre Para el rosario Y el 9 de octubre Y el 9 de octubre Y el 9 de octubre Amantes de la música Amantes de la música Amantes de la música de Campillos O también La agrupación musical Virgen de los Reyes De Sevilla Ese momento Fue espectacular Cuando escuché A Virgen de los Reyes Por primera vez En mi vida Como visteis En mi canal Mis últimos vídeos Antes que este Fue un gran Certamen Y un gran concierto Ese día El 11 Fue básicamente Capilleo por Málaga Ahora mismo Estaré dejando En pantalla Algunas imágenes De capilleo Que hice Por toda Málaga Ese 11 De octubre La verdad que fue Un gran día Y visité El Verbo Encarnado Esa exposición Que se hizo En la catedral Donde vi por primera vez Al señor cautivo De Málaga Y algunas de las Grandes imágenes Como son La Virgen del Recío El Cristo del Amor El Cristo de la Agonía El Cristo de los Milagros O la Soledad de San Pablo Fue la verdad Que un gran día Ese 11 de octubre Y el 12 Fue Uno de los momentos Más importantes De todo el año Porque ese 12 de octubre Fui a ayudar Y porté por primera vez Un trono Aunque no sea Un trono profesional Pero si Un trono de traslado Y porté A la imagen De la extra señora De Traspaso y Soledad Fue la verdad Un gran día Porque porté Por primera vez Una imagen Por Málaga Y la verdad Es que siempre Se me quedará En el recuerdo Y nunca se me olvidará Porque fue Un sueño Además por la mañana Escuché a la agrupación musical De San Lorenzo Mártir Y visité Algunas iglesias Como fueron las de San Juan Y Vía sus cofradías Respectivas Y bueno Cofrades En la etapa De Málaga Ya está contada Y ahora Empezamos con una etapa De Procesiones Aquí en Murcia Porque entre Málaga Y la siguiente etapa Que iba a ser Otra ciudad andaluza Muy importante Su semana santa Y muy importante También Sus cofradías Entre medias Hubo una procesión Que también Me encantó Como fue la procesión De El Cabildo De Alcantarilla Como yo estuve Como ya estuve Yo ese sábado santo Volvió Y vi Al Santísimo Cristo De la Buena Muerte Y a Nuestra Señora De Los Dolores De Alcantarilla Y escuché A grandes bandas Como fueron Los Amigos de la Música De Alcantarilla Y una banda Que siempre recordaré Y que me encantó Que fue Los Centuriones De San Pedro Que tocaron Bastantes marchas Cofrades De cornetas y tambores Fue una gran jornada Del 24 de Octubre Y bueno Cofrades Seguimos con el vídeo Y ahora llegamos A una de las etapas Más importantes Junto a la Malagueña Fui a otra ciudad Como es 8 horas y media En autobús Como es Sevilla La primera vez Que fui a Sevilla Después de toda la pandemia Fue un Viernes 5 de Noviembre Cuando llegué a Sevilla Y al unísono Cuando llegué a Sevilla Fuimos Los cofrades A ver al señor Del gran poder Que ese día Iba de traslado Hacia la catedral Y lo vi Por primera vez Una imagen Por las calles de Sevilla Al señor de Sevilla Al gran poder Por el puente De San Bernardo Me quedé sin palabras En ese momento Se paró el mundo Cuando estuvo El gran poder Delante mía El puente Lleno de gente Y el foco Iluminándola a él La verdad Es que fue Impresionante Además De ver al gran poder En el puente De San Bernardo Nos desplazamos Hacia la plaza Virgen de los Reyes La plaza de la catedral Bajo La giralda Vi Al señor del gran poder Entrando En la catedral Un gran día Ese viernes Pero Un día que siempre Recordaré Fue Ese sábado 6 de noviembre En el cual Vi mi primer paso Por las calles De Sevilla Como fue El gran poder Pero antes Durante la mañana Vi Bastantes Cofradías E imágenes Como fue La Macarena La hermandad De la Iniesta Con el Cristo La buena muerte Y la Virgen De la Iniesta La hermandad De los gitanos Entre otras Y ya en Triana Fui a ver a San Gonzalo A la estrella O a La esperanza De Triana Cuando estuve La vi de nuevo Es el 6 de noviembre Cuando la vi de nuevo A mi esperanza De Triana Y al Santísimo Cristo De tres caídas Casi me da algo Y bueno Cofradía Ya por la tarde De ese día Vi al gran poder Por dos puntos Muy importantes Y ya la noche Por un punto Que fue espectacular Durante la tarde Lo vi en el punto En la plaza nueva Donde se le tocaron Dos marchas Como fueron Soleada Dame la mano Y Macarena De Zebriam Un momento muy peculiar Ver al señor Del gran poder En su paso Con marchas De banda de música Y también En el segundo punto Donde lo vi Fue en la plaza De la campana Donde le tocaron Bastantes marchas Cofrades De cornetes Y tambores Interpretada Por la banda De cornetes Y tambores De la centuria Romana Magarena Ese momento Cuando el gran poder Salió de la plaza De la campana A los zones De Zebriam Fue de los mejores Momentos De este año Para mi Y Sevilla Ya acabo Al día siguiente Me fui Hacia mi ciudad Y ya comenzamos Con las últimas Procesiones Del año 2021 Y grandes Procesiones Después de Málaga Estuve un cierto Periodo Aquí en Murcia Y además de ver La procesión Que acabo de contar De alcantarilla Vi la procesión De Nuestra Señora De Gracia Y Buen Suceso Por las calles De Murcia Que le acompañó La agrupación musical De los colorados De Bullas Fue una gran tarde Cofrade Y disfruté bastante De los zones De la agrupación musical Y sobre todo De la imagen De Nuestra Señora De Gracia Por las calles Céntricas De Murcia Además Después de esta Procesión De Virgen De Gracia Buen Suceso Ayudé En mi cofradía De aquí De mi pueblo De donde estoy Instalado Para ayudar A sacar A sus titulares Y fue un gran momento Sacar al titular Cristífero De mi pueblo Al Santísimo Cristo De las Misericordias Ya inmersos En las últimas Procesiones Del 2021 Pues Presencié Una procesión Bastante Peculiar Que fue La procesión De las cañas De la pedanía También de Cabezo De Torres Que fue la pedanía En que vi La Virgen del Carmen Y pues Presencié Al Santísimo Cristo De la Paciencia En silencio Y con unas andas Muy pequeñas Una procesión Bastante recogida Pero por la huerta Y me encantó La verdad es que Me encantó El sábado 20 de noviembre Iba a salir aquí en Murcia La primera procesión Del Santísimo Cristo De la Paciencia Con una banda Bastante especial Como fue La banda De El Santísimo Cristo De las aguas De Olula Del Río Pero la verdad Es que No salió Debido a las Incremencias Meteorológicas Y por lo menos Hicieron un concierto Que presencié Y estaré poniendo En pantalla Algunas imágenes Aquí en Murcia Aquí en Murcia No paramos Las procesiones Y después de ellas Damos paso A una de las Grandes Procesiones Después de Sevilla Y Málaga Que presencié Que fue la del Cabildo Extraordinario De Cofra Díaz De Molina de Segunda Y seguimos con las Procesiones Aquí no paramos De procesiones Y pues Como estaba contando La procesión De Molina de Segura Que participaron Tres imágenes Nuestra Señora De La Esperanza Nuestra Señora De Los Dolores Y Nuestra Señora De La Victoria Sonaron grandes Agrupaciones musicales Como fue la de Los Colorados De Bullas Que escuché de nuevo O la de Que también me sorprendió Ese día Y me encantó Fue la de Agrupación musical Medina Sillasa De Cieza La verdad es que Se salió Ese 28 de noviembre Lo recordaré Sobre todo por La agrupación musical Medina Sillasa Y por las grandes Advocaciones de Vígenes De Molina Segura La verdad es que La entrada fue Espectacular Y aquí no paramos De procesiones Es que no paramos Y pues Voy a tratar Otra procesión Que presencie Ya en este Diciembre El 8 de diciembre Presencie La procesión De La Inmaculada Concepción Por primera vez Por las calles De Murcia Capital Me la encontré En la Plaza Cardenal Belluga Y vi también Su entrada A los Zones De Concha Una gran procesión Con la banda De música De Los Peques Para ya ir Finalizando el año Y para broche De oro Me desplacé Hacia la ciudad De Elche A unos kilómetros De aquí De Murcia Para presenciar La salida Procesional Por el 75 Aniversario De la hechura Del Santísimo Cristo De la Fe De Castillo Y la Truche Por las calles De Elche Fue una muy buena Procesión Y estuve acompañando En todo el recorrido A la banda De conetes Y tambores Flagelación Y Gloria De Elche Que recomiendo Que entréis A mi canal Segundario Y os pongáis A ver Algunos vídeos De esta banda De conetes Y tambores Porque es brutal Tocaron Esperanza Gitana Burería En San Román La pasión También marchas Cierreras Como Misericordia Isleña Y también marchas clásicas Como la expiración Cristo del amor Consolación Y lágrimas La verdad es que Fue brutal Ese día Y recordaré Con mucho cariño A la ciudad De Elche Y a los cofrades Y bueno cofrades Hasta aquí El vídeo Uno de los vídeos Más largos De mi canal Yo aquí hablando Y el vídeo Del día de hoy Último día del año Espero que tengáis Muy buenas fiestas Un muy buen Inicio Del año 2022 Y que este año Salga todo En la medida De lo posible bien Y que tengamos Semana Santa Que tengamos Actos cofrades Por las calles Y que salga todo muy bien Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Perdonadme Porque ha sido Un poco largo Pero es que Tenía que contaros Como ha sido Mi año cofrade Y bueno Si habéis estado Esperando bastantes meses Pues por lo menos Disfrutar de un vídeo Largo mío Espero que disfrutéis De una feliz navidad De un próspero Año nuevo Y nos vemos En 2022 22 cofrades Muchas gracias A todos Por siempre Estar ahí Comentar Que tengo Twitch Tengo Instagram Tengo Twitter Porque si me queréis Seguir en mis redes Sociales Y también Pues seguirme ahí Y suscribirse Y darle like A este vídeo En este canal Muchas gracias Por ver este vídeo Y nos vemos En el próximo Chau Chau